de metrópoles. Lo hizo Edward Lehmann, que normalmente no se le menciona, yo quiero mencionarlo porque hay que decir los hombres de autores, y se sigue diciendo, hay estas tipologías y una de estas tipologías puede ser el modelo en cada una de las metrópolis que se están desarrollando. Pues no, ya desde el 2001 tenemos que haber avanzado y esas tipologías, tres de ellas son conflictivas. La primera, que es la radiocéntrica, la conurbación, genera una conurbación y como decía Jordi, vas fagocitando los municipios de alrededor y esa no es una solución metropolitana. Fagocitar los municipios del alrededor no es una solución metropolitana. Esa es la primera, estructuras monocéntricas. La segunda, se produce el fenómeno palmípedo, es decir, cuando tú tienes unas líneas radiales de desarrollo, los intersticios que en principio no tienen la accesibilidad de transportes, al final la longitud de aquellas zonas que sí tienen accesibilidad compensa la incomodidad de estar más cerca, aunque más incomunicado. Y se terminan rellenando esos intersticios con un fenómeno palmípedo y se produce la conurbación. La tercera, genera una segmentación medioambiental. Y eso los alemanes lo tienen clarísimo, Friburgo, etcétera, prohíben que los diferentes municipios terminen confluyendo en una sola unidad urbana porque no permite la transferencia medioambiental entre esos municipios. Terminas creando una mancha de aceite y no tienes la riqueza de una proximidad medioambiental. Y eso los propios transportes definen por su tipología esos procesos. Si tú tienes un BRT, un metrobús, lo llamáis aquí o algo así, un BRT, Bus Rapid Transit, internacionalmente, tú generas, como en Bogotá, tú generas una línea continua construida y por lo tanto no generas unas centralidades de dispersión de actividades económicas residenciales y creas una barrera que no permite que pase entremedia el medioambiente. Cuando tú tienes un sistema de ferrocarrilo, de metro, la distancia entre las estaciones te permite una mayor densidad alrededor de esas estaciones y una permeabilidad de la estructura urbana a espacios verdes que enriquecen esa relación directa. Y por último, la última sí es la que se está consolidando como la fórmula de respuesta metropolitana. Es decir, utilizar la red verde, green infrastructure, compuesta también del agua, para articular una permeabilidad a través de la trama metropolitana y hacer que todos esos municipios y sus residentes tengan una proximidad medioambiental de calidad. Por lo tanto, este es el modelo que se está estableciendo. En el 2001 se planteaban los cuatro modelos como posibles. Este es el que verdaderamente se está fincando. En donde existe una dualidad de sistemas de transportes, ferrocarril buscando dotar de mayor accesibilidad al centro para que la gente venga en transporte colectivo de alta capacidad y un sistema reticulado a través de la metrópolis para que todos los puntos de la metrópolis tengan una accesibilidad privada, puesto que el transporte colectivo ni tiene ni debe que cubrir absolutamente todos los puntos de la metrópolis y sobre todo cuando no hay demanda suficiente para justificar su servicio. Por lo tanto, el modelo que se está planteando es este y entonces los crecimientos esos, aunque no haya crecimiento de población, pero sí crecimiento urbano residencial, se están produciendo alrededor de estaciones de transporte colectivo de alta capacidad generando una serie de centralidades. Los norteamericanos lo llaman TOD, Transit Oriented Development, una palabra que empezó en 1993, en Londres eso se hacía en 1850 y en París en 1860 y se llamaba centralidades urbanas. Pero bueno, llamémoslo TOD por la influencia de la literatura anglosajona mundial. Entonces, esas centralidades urbanas alrededor de los elementos de alta capacidad, de accesibilidad a través de transporte colectivo, normalmente metro o ferrocarril, en una estructura por encima de tres o cuatro millones de habitantes. Por debajo de tres millones, los BRT son suficientes y de hecho Curitiba es un ejemplo de buen funcionamiento del sistema de transportes a través de BRT. Pero por encima de tres o cuatro es insuficiente, tú no puedes ir de Soacha a Chía, en Bogotá, una metrópolis de nueve millones de habitantes, no puedes ir en BRT porque aunque pongas diez BRTs en paralelo para que hagan frente a la capacidad, no puedes dedicarle dos horas y media a tu vida para ir al trabajo por la mañana y dos horas y media de tu vida para volver del trabajo por la tarde. Por lo tanto, hace falta un sistema más rápido con estaciones más alejadas y que te permitan esas distancias metropolitanas, que en algunos casos son 100 kilómetros, lo que tienes que recorrer en un día en ida y otros 100 de vuelta. Y después, a partir de estas estructuras metropolitanas, está la focalización en diferentes dimensiones. La metrópolis requiere que se trabaje en diferentes escalas y una vez que tienes la visión metropolitana de conjunto, tienes los diferentes dígitos que se componen a través de los municipios que están estructurados dentro de esas áreas metropolitanas. Esto es, por ejemplo, las diferentes escalas que tiene una estructura física y, como veis, la más alta, la de arriba, es la escala 1,50 millones, que es el globo terráqueo, que es el mundo. Pero empiezas por la escala 1,50, que es la arquitectura, 1,500, que es el diseño urbano, es decir, las plazas, las calles, 1,5 mil, que es los municipios, 1,50 mil, que es la región, la metrópolis, 1,500 mil, que es el país, 1,5 millones, que es el continente y 1,50 millones, que es el mundo. Los que seáis arquitectos en la sala, seguro que esto os gusta porque está dentro de vuestras prácticas diarias de tener que trabajar con las escalas. Y una planificación metropolitana requiere el diálogo entre todas esas escalas y tú no puedes tomar una decisión a la escala 50 mil que no esté coordinada con una escala 1,5 mil, 1,500 o 1,500 mil. Y, por lo tanto, esa está en la dificultad de esta integración metropolitana desde el punto de vista territorial. Por lo tanto, escalas, la escala metropolitana, arriba, la escala urbana, intermedia, que también tiene sus leyes de conformación, que no es zonificación, sino que son leyes de conformación, y después la escala del diseño urbano, que son esas unidades, esas centralidades, esos TOD, también en su nivel. No voy a entrar en especificar cuáles son esos desarrollos urbanos, ni siquiera cuáles son los elementos que componen esos TOD, porque estamos en otras escalas, pero sí voy a pasar a otros temas. Como uno no puede controlar la metrópolis en su totalidad, porque es de una enorme complejidad y una riqueza, y vamos a entrar en ello, uno tiene que actuar sobre esa metrópolis en puntos específicos que van a generar una transformación total de la metrópolis. Y tiene uno que buscar esos puntos estratégicos donde va a poner la aguja y va a generar un proceso de acupuntura metropolitana. Uno va a buscar cuál es la función de cada punto de la metrópolis y cuál es el efecto que actuar sobre ese punto va a generar en el conjunto metropolitano. Eso, como los reconoceréis a Jaime Lerner, alcalde de Curitiba, eso a nivel metropolitano es esencial. Pero, claro, para hacer acupuntura tú no puedes poner la aguja en cualquier sitio. Tú no puedes poner la aguja en cualquier sitio. Tienes que tener un diagrama de ese cuerpo humano para saber qué función cubre cada punto, qué nervios pasan por cada punto, de tal manera que al actuar con la aguja en ese nervio va a tener el efecto generalizado en el conjunto de la metrópolis. Y para eso tienes que tener el diagrama metropolitano. Tienes que tener una visión clara de cuál es la estructura metropolitana para saber dónde actuar. Aquí os he traído el diagrama de Megayork. Luego hablaré un poquito más de ello. Pero que va desde Boston hasta Washington, que son 700 kilómetros, y pensar que estamos hablando de unas dimensiones entre Santiago y Concepción. Es decir, que esta gran área central chilena tiene esa misma dimensión de la estructura del gran Megayork. Y si uno no tiene ese diagrama de cómo actuar y de dónde meter la aguja, al final lo que terminas es con la estrategia del mosquito. A ver dónde pincho para sacar sangre y beneficiarme o pincho donde pueda. Y no solo es el sector privado buscando la maximización de sus beneficios, que es absolutamente legítimo, etcétera, etcétera. Es que es muchos sectores públicos que como no saben de qué están tratando, dicen, bueno, pues tenemos un solar aquí que nos sale barato, pues vamos a poner un hospital. No, hombre, no. Primero hay que saber cuál es la función que cumple en el nivel metropolitano ese solar para saber cuál es lo adecuado. Y cada metrópolis es diferente. Estas son las cartas de acupuntura de cuatro animales. En algunos países no puedo poner el cerdo y en otros no puedo poner la vaca. Pero bueno, eso ya depende de ciertas ideologías. Entonces, cada metrópolis es diferente y la vuestra es diferente de la de al lado y de la de más allá. Y por lo tanto, hay que hacer los diagramas de acupuntura de cada una de esas metrópolis. Aquí os traigo nueve metrópolis donde yo he estado trabajando. Son, pues, de arriba para abajo y de derecha a izquierda. Pues, el Cairo, Mumbai, México, Teherán, Istambul, Maputo, Abuja, Bogotá y Nairobi. Y entonces, cuando tú entiendes esa estructura metropolitana, tienes más posibilidades de actuar. Por lo tanto, se actúa a nivel metropolitano de una manera totalmente diferente a nivel urbano. Son dos animales diferentes y ya lo diré más adelante. A nivel metropolitano, tú tienes que actuar con policentrismo. Una metrópolis tiene que tener muchos centros, todos ellos relacionados entre sí, que interactúan y generan una economía dinámica con sistemas de clasterización a través de esos núcleos. Un sistema ferroviario importante a partir de tres o cuatro millones de habitantes. Unas centralidades, unos TOD. Unos sistemas integrados dentro de cada municipio, que son los planes urbanos. Es un plan de urbanismo de cada municipio. Y una reticulación periférica para evitar que sean una serie de radiales que lo que se están haciendo es fomentar el acceso al centro y generando una congestión de la cual no vas a poder salir debido a que todos vamos a llegar a niveles de vehículos, de ocho vehículos por cada diez habitantes y, consecuentemente, imposible de plantear ciudades en esos términos. Por lo tanto, una reticulación periférica. Los instrumentos de gobernanza. Las metrópolis, como he dicho antes, se parecen más a estados que a ciudades. Por eso, Luis Eduardo, no sé si estás por aquí, cuando dices yo prefiero hablar de ciudades metropolitanas en lugar de áreas metropolitanas. No, no hace falta. Metrópolis. Y una metrópolis es un conjunto de ciudades integradas en una estructura totalmente diferente a la manera en la que se gestionan esas ciudades. Una metrópolis, como un estado, tú tienes, normalmente, cuando estás en un cargo público, tienes un presupuesto limitado y tienes constantemente la dicotomía de ese presupuesto limitado focalizarlo hacia la eficacia económica o focalizarlo hacia la justicia social. Lo uno significa dispersar, lo otro, por el efecto, el fenómeno económico de las economías de escala, significa concentrar. Y esa concentración y esa dispersión está permanentemente en esa lucha por esos objetivos de equidad social y de eficacia económica. El entorno físico, los que trabajamos más en ese entorno físico, y Jordi lo ha comentado, la importancia que ha tenido para Barcelona esa visualización de proyecto que lleva 150 años funcionando, es decir, no hay que hacer un plan general para dentro de 8, de 12, sino que hay que tener una visión a muy largo plazo, nosotros, a través del espacio físico, podemos articular soluciones que rompen o que ayudan a suavizar, a matizar esa dicotomía permanente entre los sociales y tal. Y, al final, lo institucional, la gobernanza, y por institucional digo, no solo el gobierno público, sino también las instituciones privadas que articulan un diálogo con ese gobierno público, son los elementos que generan el equilibrio entre los conflictos que se producen entre esas tres instancias. Esto es política europea. Cuando en Europa la Unión Europea quiere financiar un proyecto, nos reclama que analicemos los impactos en los diferentes elementos constitutivos de un gobierno para demostrar que no va a haber ninguno de esos elementos que va a ser dañado por ese proyecto y, si es dañado, que sea compensado por políticas paralelas. Dentro de la actividad de planificación y de gobernanza metropolitanas, tenemos cinco sectores, fundamentalmente, medioambiente, transportes, vivienda, actividades productivas y equipamientos sociales, pero, permitirme decir que dos de esos sectores son continuos y tres de esos sectores son discontinuos. Y los continuos son medioambiente y transportes. Por eso, cuando hablamos siempre de políticas metropolitanas, siempre estamos hablando prácticamente de transportes y de medioambiente, porque esos son las estructuras territoriales de trama que inmediatamente articulan toda esa metrópolis y son, fundamentalmente, el foco de atención de cualquier política que sea supramunicipal. Los otros tres sistemas son sistemas también. La vivienda, ¿quién lo ha dicho? Luis Odardo, creo, ¿no? La vivienda en Santiago, depende de las zonas ricas, zonas pobres, no es un tema municipal, pero hay una discontinuidad que permite una solución intangible más que una solución directamente física. Y tenemos métodos de cómo articulas todos esos elementos para constituir una propuesta territorial metropolitana. No voy a entrar en ello porque son temas técnicos y estamos hablando de gobernanza. De gobernanza tenemos que tener en cuenta que aunque un gusano y una serpiente se parezcan en su estructura topográfica, no tienen nada que ver. El ADN es totalmente diferente. Y como pretendan manejar una serpiente, como manejas un gusano, vas a tener problemas. Con lo cual hay que entender que una ciudad y una metrópolis no tienen nada que ver. La dimensión, aunque puedan parecerse en la constitución de la estructura física, no tiene nada que ver.